Bienvenidos al Año de la Evolución. Hace 14 años a mí me llega este mensaje. En ese momento no teníamos esta bendición que es poder gozar del Internet. Mira, yo ahora mismo me encuentro en Colombia, pero sé que en esta transmisión tenemos personas de diferentes partes del mundo. Esto era imposible hacerlo hace 20 años, pero hoy la tecnología nos abre las puertas del mundo y queremos hoy mostrarte una acción que por más de 20 años viene impactando y lanzando a las personas al mundo. Yo sé Caterine Cabrera, recuerdo como si fuera ayer, cuando también me invitaron, porque todos los que estamos aquí son producto de una invitación. A Cris y también alguien la invitó y ella escuchó lo que tú vas a escuchar en los próximos 20 a 30 minutos. En mi caso también me invitaron. Recuerdo que llegué obligada por mi mamá. Yo no sé si hay alguien aquí que esté obligada esta noche, pero mi mamá me dijo, vamos, y fue una orden. Yo estaba muy jovencita en esa época. Bueno, sigo siendo joven, ¿verdad? Pero estaba súper jovencita. Solo tenía 18 años. Cuando mi madre, en su sabiduría de madre, me dice, hija, si usted escucha esto, nuestras vidas van a cambiar para siempre. Hoy quiero repetirte esa frase que fue lo que para mí fue clave en ese momento de mi vida. Escuchar a mi mamá cuando me dice, si tú escuchas, tu vida puede cambiar para siempre. Eso quiero dedicártelo esta noche. Si tú te conectas en estos 25 minutos y escuchas esto, probablemente encuentres una respuesta. Porque muchas veces nos hacemos preguntas, oramos, estamos como en esa búsqueda. Y estoy segura que esa búsqueda puedes encontrarla esta noche. Yo soy de Colombia, vengo del sur de mi país. Vivo, bueno, no vivo actualmente en el pueblo, pero vengo de pueblo. Vengo, yo siempre digo que vengo de la chiva, de la gallina, de la montaña. Mi pueblito se llama gigante. Y para los que conocen como un poquito el estilo de vida de los pueblos, sabemos que los jóvenes crecemos con pocas posibilidades. Es decir, no hay opción de tener una carrera profesional porque no hay universidad en el pueblo. La única manera es salir del pueblo y yo no podía salir. ¿Por qué no podía salir? No solamente yo, sino mis hermanos tampoco. Porque siempre vivimos de un ingreso que era el que proveía mi padre como mecánico. Y cuando las personas trabajan por el diario, acá en mi país, pues literalmente alcanza solo para la comida, para lo más urgente y ya. Entonces, en ese proceso me sentía frustrada, pensaba en mi futuro y la verdad sentía miedo. Empecé a trabajar. Yo no sé si alguien de los que está aquí en algún momento ha soñado con un empleo. Pero yo recuerdo que yo soñaba con un empleo. Yo dije, un empleo cambia mi vida. Yo soñaba con un salario fijo y entendía que si yo seguía una carrera profesional, pues mi sueldo iba a ir creciendo. Y yo, esa era como mi proyección, mi motivación. Y probé el empleo. Yo no sé si tú has probado el empleo, pero yo llegué feliz a mi primer día de trabajo, entusiasmada, feliz. Yo hacía cuentas de lo que me iban a pagar. Pero con el primer sueldo, óyeme bien, con el primer sueldo, la decepción fue total. Yo lo bauticé en ingreso de cebolla porque yo lo recibí literalmente, sentía que lloraba. Es como cuando uno pica cebolla, uno siente que llora. Yo decía, 30 días para esto, me ganaba un salario mínimo. Y es ahí cuando entendí que no podía estar ahí por mucho tiempo, pero no tenía una oportunidad. No la tenía. Entonces, sin estudio, solo con un bachiller, como lo llamamos acá en Colombia, que es como lo más básico en educación, pues lo máximo que me podían pagar era eso, un salario mínimo. Y en ese proceso, pues estaba buscando un cambio. En ese proceso, encontré una motivación que me llevó a abrir mis ojos porque una vez se necesita encontrar como esos detonadores que los lleven a uno a actuar. Porque a veces uno se queda un poco estático, esperando que la vida pase, como que, bueno, si no es hoy es mañana, pero si no es hoy es mañana, pueden pasar 10, 20 años. Hasta que algo te despierta. A mí algo me despertó. ¿Y qué fue eso que me despertó? Ver envejecer a mis papás. Vi a mi papá con 65 años en ese momento que no tenía ahorros, no tenía pensión y no tenía casa propia. Imagínate una vejez sin pensión, sin ahorros y sin casa propia. O sea, para mí eso fue como un volador. Me despertó. Yo dije, ¿y la vejez? ¿Tendrán que trabajar hasta el último día de su vida? No, imposible. Son mis padres. Yo tengo que hacer algo por ellos. Pero con un salario mínimo, créeme que no me alcanzaba ni siquiera para mí. Por eso, cuando me hablan de esta oportunidad, yo encontré lo que yo estaba buscando. ¿Y por qué? Porque me proyectaron más que un plan para hacer dinero, un proyecto de vida. Y en este proyecto de vida ya tengo 14 años. Este sistema, nosotros representamos una comunidad que se llama Social Economic Networkers. Esta comunidad tiene 20 años formando emprendedores. Toma personas comunes y corrientes. Sí, con algunas características especiales. Y no es lo que el sistema tradicional nos pide para ganar dinero. Porque la característica especial afuera es tu edad, tu profesión, tu especialización, tu experiencia para que entonces tengas una mejor oportunidad. Aquí no. ¿Sabes cuáles son las características especiales para que tú crezcas en ese sistema? Que tengas hambre, que tengas sueños, que tengas un deseo de poder cambiar. Y yo tenía hambre, yo tenía ese deseo de poder cambiar. Y me asocié a esta comunidad donde por 20 años estamos comprometidos con el cambio y la transformación. Eso significa Social Economic Networkers. Hoy yo soy testimonio de esta oportunidad y es lo que te voy a compartir en los siguientes 15 minutos. Una de las cosas que para mí fue clave cuando a mí me hablaron de esto es que fui consciente que todo evoluciona. Todo evoluciona. Entendí que lo que en el siglo XX fue bueno en el siglo XXI ya no es lo mejor. Por ejemplo, una máquina de escribir en su tiempo era muy buena. Un BlackBerry era muy bueno. Era como que dame tu pin, dame tu pin. Hoy dame tu pin no existe. Evolución, cambio, metamorfosis, todo cambia. Tanto así que iPhone empezó con un iPhone pero ya vamos en un iPhone 13 Pro Max y ya va. Ellos ya tienen que tener hasta el iPhone 17. O sea, todo está en evolución pero muchas veces pasa algo curioso con nosotros y es que no evolucionamos sino que muchas veces que el mundo cambia, todo cambia pero muchas veces nuestras formas de hacer dinero no cambian y yo la verdad que me conecté con ese principio y yo dije oye, debe ser así. Si todo evoluciona, la forma en que los ingresos llegan a un hogar también tienen que evolucionar. Ese día me dicen, Caterine, las formas tradicionales de hacer dinero son dos. O uno, vive de un empleo de un salario fijo o podríamos decir da ese paso de tener su propio negocio que yo creo que es un paso que todos soñamos, todos soñamos con algo propio. Estas dos opciones tienen sus variables, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo fui empleada la verdad que podríamos decir que enfrentarme a un salario fijo fue algo que yo dije no quiero estar aquí por mucho tiempo, ¿sí? Porque trabajaba, trabajamos de 8, 10 o más horas al día, muchas veces sabemos a qué horas entramos, no sabemos a qué horas y a qué horas salimos y se nos pasa la vida rápido. Algo que para mí fue clave es que vi a mi compañera de trabajo que tenía 20 años, 20 años siendo, podríamos decir, trabajando en esa área y yo la observé y yo dije, como esta mujer vive 20 años haciendo esto, pues podría decir que me vi reflejada en ella y no me gustó lo que vi. No veía una mujer apasionada, no veía una mujer, podríamos decir, ni siquiera contenta con lo que hacía, sino que se quejaba de que no tenía dinero, de que le faltaban tantos años para la pensión y yo dije, no, 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 yo aquí, o sea, no puedo estar por mucho tiempo, tengo que montar un negocio propio. ¿Cuántos han pensado que la solución es montar un negocio propio? Sí, es un gran paso, pero hay tantas variables, una de las variables principales en un negocio propio es que el 95% quiebra antes de sus 5 años y quiebra o por falta de conocimiento o por falta de capital y en mi caso, sabá tan jovencita, ni conocimiento ni capital, yo dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago para salir de ese salario mínimo? ¿Qué hago para salir de esa incertidumbre? ¿Qué hago para poder ayudar a mi familia? Tiene que haber algo y un día como hoy me comparten la alternativa para este tiempo. Por primera vez conocí las plataformas, hoy día todos sabemos que es una plataforma, Airbnb es una plataforma, Amazon es una plataforma, Instagram es una plataforma y hay una palabra clave cuando de plataforma se trata y se llama la interconexión o interconectividad, interconexión de personas. Lo que hace una plataforma es que interconecta personas, este que necesita este con este que lo tiene y por generar esa interconectividad, ¿cuánto se factura? Por ejemplo, cuando hoy día todos en esta época somos consumidores de las redes sociales y vemos que cuántos influenciadores hay que facturan tanto dinero y qué es lo que hacen estas personas, interconectar con personas y generar contenidos que sean atractivos y su labor es crearle una comunidad para la marca. Entre más grandes sea su comunidad, es decir, entre más seguidores ellos puedan crear para la marca, pues más cotizados se, podríamos decir, se convierten y más capitalizan. Y así como esto podría darte muchísimos ejemplos de cómo la palabra interconectar personas es lo que está llevando que muchas personas hoy puedan crear un patrimonio de una manera muy distinta a la tradicional y de una manera muy rápida sobre todo porque el COVID-19 cambió el mundo, definitivamente lo cambió. Entonces cuando uno se adapta entonces uno puede enrutar la vida a rumbos distintos. ¿Cómo nosotros lo hacemos? Pues sencillo, nuestra profesión es que aquí nos enseñan a interconectar personas. Quiero que te quedes con esa palabra interconexión de personas. ¿Cómo funciona esto? Nosotros lo hacemos a través de las redes de mercadeo. ¿Qué son las redes de mercado? Es la manera más atractiva de generar economía en el siglo XXI. ¿Y cómo uno produce economía acá? Creándole una comunidad para una plataforma. O sea que nos pagan por interconectar, nos pagan por viralizar. Cuando uno escucha en redes este video se viralizó, quiere decir que mucha gente lo vio y ese video lo vieron en Bogotá y en Estados Unidos y en Europa y en Chile y se viralizó por el mundo. pues eso es lo que aquí nos enseña a que tú puedas convertirte en un experto interconector en donde puedas viralizar esta información y entre mejor te conviertas en un viralizador podríamos llamarlo así pues puedes crear un patrimonio en tiempo récord. Tú puedes ser el próximo que transforme su vida a través de la industria de redes de mercado de industria incluyente donde cualquier persona lo pueda hacer aquí. yo conozco abogados ingenieros, médicos una joven como yo sin estudios ¿sabes lo que significaría para mí hoy pasar una hoja de vida? Tengo más de 30 años no tengo estudios sería terrible pero gracias a esta industria y a este sistema me profesionalizaron en la industria mejor paga en el siglo XXI. Esto una de las cosas que yo amo de este concepto son los beneficios. Uno no tienes que dejar de hacer lo que haces esto se comienza como una segunda acción de trabajo. Yo lo comencé así dos horas diarias salía de mi trabajo el que me exprimían como limón y me pagaban un poquito y de 6 a 8 yo convertí esto en mi prioridad hablar de esto compartir esto me dijeron Caterine usted puede que no tenga dinero puede que compre que mejor dicho no tenga ni para tomarse una agüita en la calle pero si tiene lengua y sueños hágale oye yo me pegué de eso yo dije pues lengua sí tengo y sueños tengo entonces empecé a hablar de esto por dos horas diarias les cuento que a los 7 meses le dije adiós a mi jefe para nunca más volver a trabajar para nadie tengo 13 años que no sé qué es pasar una hoja de vida ese es el primer resultado que tú vas a lograr aquí libertad libertad eso es maravilloso imagínate poder producir imagínate lo mismo que te ganas hoy pero sin tener que cumplir un horario sin tener que levantarte todos los días a las 5 de la mañana quizás dejar a tus hijitos por aquí tu esposo sale por aquí tú sales por allí no sé pero hay opciones para uno poder romper esos esquemas o opciones tradicionales y lo hemos logrado a través de esta industria lo otro es que nos pagan por viralizarnos lo hacemos por internet lo puedes hacer en cualquier parte del mundo los ingresos son ilimitados porque acá el convenio que tú tienes con la plataforma es que ellos dicen bueno asociémonos yo te pongo productos servicios infraestructura empleados páginas en internet oficinas un respaldo económico en más de 100 países y tú póngame la expansión ese es el negocio ellos nos ponen lo más difícil un capital y una infraestructura legal para que tú puedas hacerlo en tu país y lo que tú vienes a hacer aquí es crearle la expansión y él y te verás esta gente paga si te gusta el billete ay no esto de verdad que te va a romper la cabeza porque ellos dicen si tú participas de la expansión vas a participar de las ganancias todo lo que tú le ayudes a facturar a esta marca ellos le van a seguir pagando ingresos todos los meses y toda la vida tú te vuelves dueño de tu expansión esto es como un canal perdón esto es como un peaje no sé si conozca que es un peaje pero aquí en mi país hay muchos entonces imagínate que eres el dueño del peaje y como eres el dueño adquieres un derecho y es que por cada carro que pase va un centavito para el dueño dos centavitos cinco centavitos para el dueño ¿cuánto sería por tantos carros que pasan 24-7? terminás haciendo patrimonio por eso aquí terminamos haciendo patrimonio y esa es la invitación un sistema para que tú no solamente produzcas ingresos produces ingresos rápidos pero también puedes crear un patrimonio por el sistema de pago ¿y cuál es la plataforma que nos paga? se llama For Life Resource esta es una multinacional que está en los Estados Unidos tiene 25 años es una plataforma de alto impacto hay una ciencia muy contundente detrás de todo esto y te invitamos a vivir una vida diferente ¿sabes lo que significa una plataforma que se mueve dentro de una mega tendencia trillonaria? nosotros nos encontramos en una industria que mueve 34 millones de dólares por minuto es decir el mundo necesita lo que nosotros tenemos compra lo que nosotros tenemos y tú puedes ser socio exclusivo de esta plataforma la persona que te invitó te va a dar más detalles pero For Life es la compañía del sistema inmune porque patentó el tercer descubrimiento más impactante después de la penicilina que son los factores de transferencia esto no son vitaminas no son minerales no son hierbas que eso fue algo que a mí me llamó mucho la atención que detrás de esto hay años de investigación hay patentes en los Estados Unidos que nos respaldan y 25 años de testimonios en el mundo es impresionante ¿por qué? porque esto es un inmunomodulador completamente natural y detrás de esto hay una ciencia increíble que la persona que te invitó dile que le cuente ¿qué es esto? a mí que me gustó que lo extraen del calostro bovino y de la yema de los huevos de las gallinas y el dueño de For Life con los científicos descubrió que dentro de esas dos sustancias calostro bovino y yema de huevo gallina se encontró una molécula que activa el sistema inmune una molécula que te permite hacer que tu sistema inmune recupere capacidad para responder ¿y saben qué significa eso? cuando tú tienes un sistema inmune que responde pues tiene salud garantizada porque el 95% de enfermedades tienen que ver con un sistema inmunológico que logró que no está en equilibrio sino que estaba arriba o abajo pues esto es ese inmunomodulador que le va a dar lo que su sistema inmune necesita para tener salud bienestar la persona hable hable con quien lo invitó porque tenemos mucha información al respecto este es nuestro producto podríamos decir bandera pero la plataforma la verdad que sigue en evolución sigue en investigaciones y tiene todo lo que encuentras aquí es productos o sea VIP for life tiene un equipo de investigación científico todo lo que sacamos o sea aquí no estamos hablando de alcachofa ni uña de gato hay una ciencia acá por ejemplo acá tengo este producto que se llama riovida yo lo consumo ¿se nota? yo creo que sí se nota ¿verdad? es el anti envejecimiento más espectacular para el cabello para la piel para todo el riovida es como si comprara pida y otra línea de productos tenemos la línea fitness la línea de la piel y tenemos un descubrimiento uy no una cosa loquísima Gold Factor es un agua no increíble porque trae partículas de oro de 24 kilates este ha sido nuestra última investigación patentada por For Life ¿saben lo que significa eso? agua pura con partículas de oro de 24 kilates investiga que es esto y te vas a sorprender entonces ¿qué te dice esta plataforma? ven conmigo yo ya tengo una infraestructura montada busco personas que quieran crecer conmigo que quieran ayudarme a expandir y por ayudarme a expandir de persona a persona ¿qué es lo que necesitas? lo que tienes ahora mismo en tus manos o una computadora o un celular con internet y tener un motivo como te dije desde que comencé ¿para qué? para que acciones y empieces a producir dinero con For Life tenemos muchísimas opciones para producir ingresos el primer paso es que te asocias a la plataforma la persona que te invitó te va a dar detalles tú puedes hacerlo comprándole tres productos de la plataforma o conozca unos paquetes esenciales que tenemos que son increíbles con esa pequeña inversión que tú haces adquieres un derecho compensacional para empezar a generar ingresos de múltiples maneras tenemos más de nueve formas de generar ingresos ¿cuál es uno de los ingresos que a mí más me apasiona? el ingreso por niveles ¿cómo funciona esto? es cuando tú empiezas a crear un equipo porque aquí nos pagan por esto por viralizarnos oye mira lo que está en pantalla esto es lo máximo esta es la promesa tú puedes aquí construir tu pensión construir tu retiro crear un patrimonio en pocos años ¿cuál es la clave? ellos dicen construyame un equipo de seis personas pero eso sí seis personas con hambre seis personas que estén cansadas de estar cansadas porque para una persona que esté cómoda pues probablemente esto no sea de su interés para gente que quiera más seis socios y aquí empieza la magia usted se va a volver dueña o dueña de la expansión como va a participar de la expansión usted participa en las ganancias cuando los seis son 36 mira en pantalla cuántos son sus ingresos cuando los 36 son 216 estamos en 5 mil dólares cuando estamos en 1.200 son 21 mil dólares es decir Forlight te dice por cada tarrito que se destapa en su canal yo le pago usted tiene derecho no importa quién lo movió en qué país lo compraron si está en su canal usted va a recibir ingresos en su cuenta bancaria de por vida es decir que alguien que destapa ese producto en el 2024 en China en Europa donde sea tú puedes recibir ingresos en tu país ¿por qué? porque este producto se compró dentro de su canal entonces entre más grande sea el canal que tú le creas a esta marca pues tus ingresos pueden llegar a ser ilimitados y aquí está la clave de uno convertirse en un experto interconector de personas tenemos otros muchos bonos porque mientras tú aprendes a crear estos números ¿cómo te sentirías con 5 mil 10 mil 20 mil dólares? fantástico y está al alcance de cualquier persona pero mientras tú aprendes a hacerlo profesionalmente tenemos otros bonos pequeños que te van a dar ese impulso para que mejore su calidad de vida uno es un bono que se llama bono constructor y es que tú haces un equipo de tres personas imagínate quién no conoce tres personas estas personas hacen su compra de productos en la plataforma y tú empiezas a generar ingresos probablemente te ganes por persona 50 a 100 dólares y te van a pagar fijo 50 dólares de premio por tener tres y cuando esos tres tienen tres te pagan fijo 200 dólares más otros 200 dólares de ingresos por niveles son 400 dólares ahí al menos en Colombia ya superó el salario mínimo y cuando los nueve se convierten en 27 estamos hablando de 800 dólares oye sin dejar de hacer lo que has haciendo esto una o dos horas diarias vale la pena en mi caso solo estos bonitos pequeños cambiaron mi vida ahora imagínate los bonos grandes que te acabo de mostrar por eso somos felices por eso tenemos años por eso aquí nos quedamos porque encontramos esa oportunidad real y segura para crear el patrimonio nuestro y de nuestras familias tenemos múltiples bonos nos pagan al día siguiente lo que tú haces hoy y mañana te lo pagan en tu cuenta tenemos un e-commerce ellos te dan una tienda virtual para que tú puedas comisionar diariamente todo lo que tú puedas promover por esa tienda al día siguiente te pagan un 25% óyeme bien o sea tiene opciones para hacer billete lo que quieras tenemos otros bonos el builder bonos tenemos muchas opciones es decir aquí cuando tú sumas todos los bonos que tenemos porque también tenemos productos gratis todos los meses tú rápidamente puedes tener un ingreso de 500 dólares de 500 dólares para comenzar yo no sé si te interese pero 500 dólares mejoran es otro adulto trabajando en la casa aquí tú puedes generar una economía realmente espectacular 500, 800 mil dólares y te podemos enseñar cómo lo podemos hacer ahora tenemos muchos incentivos o sea que tú trabajes pero que en adición a eso te reconozcan tu trabajo por ahí te va a dar viajes completamente gratis yo no conocía ni un aeropuerto yo vengo como te digo de un pueblito pero con For Life he podido viajar el mundo he estado en cruceros he estado en Dixas he estado en más de 15 países ¿por qué? porque reconocen tu trabajo así que si te gusta viajar este es el negocio adicional a eso tenemos un equipo que tiene un sistema probado para formarte como un networker porque una cosa es ser un vendedor de productos de una empresa y otra cosa muy distinta es tú ser un networker ¿quiénes son los que llegamos a crear patrimonio en esto? los que nos convertimos en networkers el factor de transferencia es lo máximo pero esto funciona ahora nosotros somos los que tenemos que funcionar nuestra mente es la que tiene que funcionar nuestra visión es la que se tiene que ensanchar que desarrollar y por eso SENA crea una metodología estilo universidad de distancia para formarte mira me formó a mí yo no tengo estudio SENA me formó como una profesional y gracias al sistema de SENA y la oportunidad de For Life he logrado libertad financiera desde los 20 años podríamos decir que me pensioné oye me pensioné desde mis 20 años ¿por qué? porque le creé un canal a esta plataforma que me siguió generando ingresos todos los meses y lo que ha venido pasando a través de los años es que cada mes el cheque crece quiere decir que cada año tu calidad de vida mejora ¿cuántos les gustaría eso? que cada año tengan esa seguridad esa certeza de que su ingreso va a subir de que a más vidas vamos a impactar yo realmente me siento muy feliz de estar aquí esta noche de poder compartirles mi experiencia de cómo de estar en un pueblito de estar con un salario mínimo ¿cuántas personas hoy afuera trabajan tanto por un ingreso limitado? aquí hay una opción hay una alternativa para poder construir el ingreso de sus sueños tenemos un sistema un equipo y personas que nos dedicamos con amor todos los días a poder formar más networkers más profesionales en la industria que transforma vidas no sé si Hugo tiene una fotito ahí para ir cerrando yo me encontraba en ese pueblito hablando de esto mire ahí estoy yo quiero que veas esa imagen esa era yo cuando comencé imagínate no crees que uno aquí se pone como que más joven y más bello ah no eso sí es seguro o aquí cuando tú combinas dos cosas esta ciencia de estos productos los consumes y cuando empiezas a producir con por la billeta en serio oye Dios mío eso es una transformación que a día me dijeron oye Caterine pero cuando yo te conocí tú eras bien negrita y era verdad era bien negrita ahorita hasta hasta blanqueado imagínate eso entonces te cuento que esto cambia vida yo estaba ahí creyendo en esto no había internet no había zoom no había nada yo me lo pasaba con este tablero lo que les estoy hablando aquí es lo que vengo hablando hace 14 años pero creí aunque no tenía dinero creí aunque no conocía personas creí aunque estaba en un pueblito con cero opciones creí si tú logras creer en esto tú también vas a transformar tu historia mi sueño más grande por el cual decidí nunca rendirme era para dignificar la vejez de mis papás y les cuento que desde mis 20 años soy la pensión de mis papás yo saqué a mi papá de ser un mecánico mi papá siempre estaba con un overol y con sus uñas negras siempre siempre hasta los domingos pero gracias a este negocio a mis 20 años le dije papá ya no más hoy día tiene las uñas bien blanquitas tiene 77 años tiene una vejez digna tiene salud y lo mejor mi papá y mi mamá viven en su casa propia y saben quién le regaló esa casa propia esta crespita así que si tú tienes un sueño en tu corazón tú también lo puedes lograr te puedo hablar de muchos sueños que hemos logrado pero todos tenemos un sueño del alma y para mí el sueño del alma es poder dignificar la vida de mis padres y adicional a eso ya para cerrar porque se me fue el tiempo acá encontré salud con For Life dinero y amor imagínate esa combinación por eso mi sonrisa va de aquí a aquí encontré a mi esposo también a través del sistema conocí el amor de mi vida mi sueño era casarme en Cartagena frente al mar así pasó hoy vivo en Ecuador con mi esposo Bayron Parrales uno de los líderes de mayor impacto a nivel internacional su historia es de legado porque se me olvidaba decirle que esto es heredable los ingresos que tú creas aquí lo van a heredar tus hijos tus nietos y tus bisnietos mantente conectado suscríbete a nuestro canal de YouTube y marca la campanita para que puedas recibir notificaciones de nosotros continuamente un trabajo de mi esposo de la campanita hasta la semana y la campanita para que puedas recibir a tu madre un saludo y la campanita que te hagan de la campanita que te hagan y la campanita en la campanita y la campanita Gracias.